El Ayuntamiento de Altura recibe el premio Archival 2019 por su labor en pro de la recuperación de la cartuja de Valdecrís. El pasado martes tuvo lugar la gala de entrega de premios de la Asociación Archival 2019. La alcaldesa, Rocío Ibáñez, junto al presidente de la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrís y varios concejales e integrantes de la asociación, estuvieron presentes en dicha gala para recoger el reconocimiento que la Asociación Archival entregó al Ayuntamiento de Altura. En su intervención, la alcaldesa de Altura reconoció la gran labor que realiza la Asociación Cultural en pro de que todas las instituciones trabajen conjuntamente en el objetivo común de que Valdecrís vuelva a ser uno de los monumentos más emblemáticos de la comunidad valenciana. También reconoció la labor de las instituciones, tanto provincial como autonómica, durante los últimos años, a la par que recordó que el trabajo que queda por realizar sobre Valdecrís aún es mucho. En el año 2019, el Ayuntamiento de Altura elaboró el Plan Director del Monumento, en vista a crear una fundación, mediante la cual se pueda gestionar y consolidar el monumento, a la par que se haga visitable. Es por ello que, desde el Ayuntamiento de Altura, tras varias reuniones, se ha solicitado a las administraciones implicadas que se pongan en marcha los encuentros necesarios para crear la Fundación Cartuja de Valdecrís, con el fin de autogestionar el monumento y que pueda ser, a medio plazo, un referente histórico y turístico de la sociedad valenciana.